Ya se metieron las máquinas secadoras Y si están secando Vean, toca el claxon y la gente aplaude La gente lo celebra Y aparte, el camión les viene diciendo ¡Tú, tú, tú, tú! Qué curiositos son aquí Pero si están limpiando Aquí ya dejaron una huella perfecta Por donde pueden ir los autos Ahora ha sido secado perfecto Aquí se ve mejor Como empieza a mojado Y van secando con estas Pero esto es el pillote Y por favor de la mano Bueno, es muy mal de gato La huella seca